La noticia del momento. Buenas tardes, en la Reta Unitele estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. Ahora nuestro avance de noticias. Hoy en Telepaís. Medicamentos falsificados continúan los operativos. El fin de semana se allanaron varios galpones en zonas comerciales de La Paz. Hay más detenidos. Conflicto de choferes oficialistas ven con retraso en las investigaciones sobre los depósitos de dineros de vías Bolivia en cuentas personales. Investigan infanticidio. Una mujer ahogó a su hija de un año en una bañera e intentó hacer lo mismo con el otro de cinco. Ocurrió en Santa Cruz. Mando de cogoteros. Dos organizaciones criminales fueron desarticuladas. Operaban en La Paz y El Alto. Se les atribuye varios atracos. Relleno de Alpacoma. El alcalde Luis Revilla solicita a los comunarios de Hachocaya que se extiende el plazo para el cierre del relleno por 60 días. Ayuda solidaria. Cecilia Mamani quedó en coma luego de un accidente de tránsito. Sus cuatro hijos esperan por ella. No tiene recursos ni para comer. División profesional. Se le va el campeonato a Bolívar luego de perder en La Paz con San José. Nacional Potosí avanza a paso firme. Derrotó a Blumín. El desarrollo de toda la información en breve. La noticia del momento.